Porque mucho se habló de la salida de Agostina, ¿no? Y de todo el escándalo, pero no de lo que motivó el problema, digamos, de Agostina Troncal, Agostina, perdón, Troncal, ¿no? Algo que la verdad la familia sí conocía que le había sucedido. Ella entró con este conflicto a la casa. Seguramente le atrajo a la producción también que ella viniera con esta historia, ¿no? Porque siempre suma. Exacto. De hecho, es una de las primeras cosas que dice ella cuando entra Gran Hermano, estamos hablando de Agostina Spinelli, ella dice, yo soy policía. Y ella luego en la casa cuenta que dejó la fuerza, porque ella por supuesto dejó la fuerza, por un episodio puntual. El episodio que contábamos en el informe y que tiene que ver con algo que sucedió a las 4 y 20 de la tarde del 1 de diciembre del año pasado. Hace muy poquito. Muy poquito. O sea, podríamos decir que ella está viviendo un estrés postraumático, seguramente. Tranquilamente. Y inmediatamente, por tiempos, una cuestión de días. El 1 de diciembre del 2023, a las 4 y 20 de la tarde... Claro, en muy pocos días ingresó ella a la casa. Le acababa de pasar esto. Ese día y a esa hora llega un llamado al 911, proveniente de San Isidro, de La Cava puntualmente. Llega ese llamado al 911 y son dos... Uy, es una mujer en realidad que dice que hay 5 personas que están a los tiros, que están tirando tiros aéreos y que le están robando a la gente que pasa por la zona. ¿Quién acude a ese llamado policial? Acuden dos efectivos policiales que estaban dando vueltas con el patrullero. Uno de ellos era el oficial Matías Molina. Matías Molina con una compañera. Llegan al lugar las 5 personas que estaban con armas, disparando, presuntamente al aire robando. Apenas los ven, empiezan a correr. Matías Molina, que era compañero de Agostina, y la chica que lo acompañaba en ese momento, que esa no era Agostina, sino que Agostina lo conocía mucho, evidentemente, a Matías Molina, empiezan a perseguir a dos de los delincuentes. Finalmente, los dos delincuentes se separan y Matías Molina, el compañero, el amigo de Agostina, se ve cara a cara con el delincuente, se encuentra cara a cara con el delincuente. Ese delincuente, según cree la justicia, estaba armado. ¿Qué comienza ahí? Un forcejeo. O sea, todo esto lo dividió ella, al lado. Sí, en realidad Agostina no estaba ahí al lado, precisamente, pero todo esto... Era su compañero. Exactamente, era un compañero de la fuerza. Exacto, y aparte con quien ella hacía sus turnos, ¿no? Exactamente. Lo cierto es que se da un forcejeo entre Matías Molina y el delincuente, Matías Molina alcanza a disparar y a herir a ese delincuente, que ahora les voy a decir quién es el delincuente, con antecedentes, por supuesto, pero quien también dispara es el delincuente. En el forcejeo, los dos armados, y Matías Molina recibe un disparo que lamentablemente hace que muera en el momento, en el acto. Prácticamente no tuvo sobrevida, ni siquiera llegó a agonizar Matías Molina. En ese enfrentamiento es que le disparan y lo matan. La compañera de Molina, la que estaba en ese momento... Era Agostina. No, no era... Agostina era compañera, pero en ese momento no estaba. Ah, ok. Porque van cambiando los turnos. Ah, yo pensé que ella estaba ahí en ese momento. No, era compañera de Molina. La que estaba ahí, una chica llamada Jelen, también tuvo carpeta médica durante mucho tiempo, creo que también estuvo a punto de abandonar la fuerza porque quedó muy afectada psicológicamente. Cuando se enteran en la seccional que a Matías Molina lo habían asesinado, es ahí cuando Agostina Spinelli decide dejar la fuerza, afectada por el asesinato. Ella en realidad pidió una licencia, no es que abandonó la fuerza. Pide la licencia, exactamente. Pide la licencia, primero por encontrarse afectada por la situación de su compañero, y luego, bueno, ya sabemos que después termina en gran hermano. No, no, que esté, perdón. Sí. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y tienen asistencia psicológica cuando sucede algo de estas características? Sí, tienen carpeta psicológica, carpeta psiquiátrica, y los asisten. Lo cierto es que una vez que lo asesinan a Matías Molina, el amigo de Agostina, empieza una investigación a cargo de la fiscal Carolina Asprella, del Departamento Judicial de San Isidro, que realmente actuó muy bien, y encuentran al asesino. Un hombre llamado Brandon Sakowitz. Brandon Sakowitz. Lo van a buscar a la casa. Estaba herido, porque te acordás que en el forcejeo yo te dije que a él también lo había lesionado. Lo detienen. Este hombre declara luego, en declaración indagatoria, y da una versión de los hechos. Dice que él en realidad, como todos los presos que dicen que son inocentes, por supuesto, dice que en realidad estaba caminando, que había ido a comprar droga ahí cerca, que él, con palabras más, palabras menos, que se encuentra con la persecución, que él recibe los tiros, efectivamente, porque como estaba baleando no podía negar que estaba ahí, que había recibido los tiros. Dice que él se desvanece y que él en ningún momento le dispara al policía. Que no es él la persona que se enfrenta cuerpo a cuerpo con Matías Molina. La justicia, desde ya que no le cree, están convencidos que es él el que estaba. ¿Por qué? Porque hay reconocimientos de testigos, de las personas que llamaban a 911, y lo marcan a él como parte de la banda que en un principio estaba tirando tiros al aire y robando a los vecinos, que luego de ellos se dan a la fuga. La justicia no le cree y muy próximamente, en algunos días nada más, lo van a elevar a juicio oral, acusado de, y esto es importante, homicidio triplemente agravado. ¿Por qué triplemente agravado? Por crimenis causa. ¿Qué es crimenis causa? Lo hemos explicado. Es matar para ocultar un delito precedente, un delito anterior. En este caso, el hecho de estar robando, el hecho de estar tirando tiros al aire, para ocultar ese delito mata al policía. Por ser un efectivo policial en funciones, propiamente dicho, y por el uso de armas de fuego. Esto es ni más ni menos que una prisión perpetua. Ahora, todos los compañeros quedaron muy afectados. Entre ellos, Agostina Spinelli, que quedó muy afectada psicológicamente. Por supuesto, exacto, lo cuenta. Y siempre se buscan historias, ¿no? Para todos los que son protagonistas de Gran Hermano, algo que tenga, no sé, un condimento para dentro de la casa, ¿no? Siempre alguno, o el problema, o la virtud, o lo que fuera que los caracterice. En el caso de Agostina, el hecho de que hubiera vivido esta situación tan traumática, no es menor para alguien que se está por encerrar, ¿no es cierto? No es, hasta es más, uno podría pensar que ella se termina encerrando, sin querer hacer psicología barata, se termina encerrando para abstraerse de lo que es el exterior. Porque, ¿qué es para ella el exterior? El exterior es que mataron a su compañero. Peligro. Y yo les pido a todos que piensen en un momento, algo horrible, pero piensen, ¿qué pasaría si les matan a un compañero en esta circunstancia? No, terrible. Son policías, conviven con... Terrible. Y si esto lo traspolamos, y si esto lo traspolamos adentro de la casa, con una participante amenazándola de muerte, ¿no? O sea, sin duda, porque furia la amenaza de muerte, y esto es lo que motiva en ella el ataque de nervios y las ganas de irse. Mariana, aquí hay un punto muy importante. Para que una amenaza sea delito, tiene que producir intimidación en la persona. Por eso, este antecedente es el que hace que una amenaza como la que le virtieron, probablemente es a mí no amenaza, a mí no me haría nada, pero a ella que está en esa posición, y ahí se configura el delito. Por eso es raro que la misma producción no haya, no sé, como he puesto una sanción, o se pasa, una amenaza de muerte pasa así tan desapercibida. Mariana, yo tengo una versión. Solamente digo esto, Andrés, una amenaza de muerte se tiene que configurar que la otra persona se sienta afectada, es un delito. Una amenaza de muerte es un delito. Si yo digo a vos, te voy a matar, y vos te sentís afectado por eso, es un delito y está penado. Sí, yo te puedo denunciar. Por supuesto, es un delito y está penado. No es simplemente un insulto, como se cree. Es un delito y está penado. El tema acá, que me parece no menor, que es cuando ella tiene esta situación, que vos, Martín, explicaste muy bien, ellos por lo menos tienen entre cinco y seis días de aislamiento antes de entrar a la casa. Por ende, si ella tendría que haber estado en un tratamiento psicológico por lo que le pasó efectivamente el primero de diciembre a su compañero, Agustina tuvo muy pocos días de trabajar eso afuera para entrar a aislarse y encima entrar a la casa. Pero eso a la producción le conviene. Cuanto más locos estén los que entran, mejor. O sea, esa es la crueldad, pero es real. Claro, sería muy...